Es una maravilla, espectacular, espectacular por ahí Frank, cierto es que se te corta un poquito, ahora te he notado la modulación un poquito como si le faltara alimentación al walkie, lo mismo te has quedado un poquito bajo de, le falta amperaje por ahí, no es que no tenga carga, sino que ya no, la batería se ve que se está agotando por ahí, es lo que yo he podido observar por aquí Frank, ¿cómo se le? Vale, justo, no, no es tema de batería, según me están diciendo los colegas, esto es tema del oscilador del equipo que ya le ha pasado a varios Albrecht, ok, así que tendré que estar con esta enfermedad hasta que se le gaste la garantía y ya entonces lo reajustaríamos un poquito por ahí, de momento tengo que aguantarme así, no es tema de batería, es tema del equipo Vale, ok, 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 estupendo, pues nada Bueno Frank, pues nada, yo me voy a quedar por aquí ahora ya, voy a ver si me hago las cargas vitamínicas por aquí Aquí ya tenemos las dos y dos minutos Voy a ver si me hago las cargas vitamínicas, Frank, ok, un saludito por ahí, juezeles De acuerdo, mira, dilo para el vídeo para que la gente lo crea, di cuántos kilómetros hay desde Valencia a Gran Canaria con un walkie Vale, ok, por ahí Frank, pues nada, estupendo Eso funciona, por lo menos yo sabía que funcionar funciona por ahí, estupendo por aquí Para la distancia que estamos ahí con 4 o 5 vatios, no se le puede pedir nada más, eso funciona perfectamente Frank, saludos cordiales, voy a quedarme por aquí y hacerme las cargas vitamínicas, juezeles Vale, de acuerdo, pero dilo, 2.168 kilómetros Venga justo, gracias mi amigo, desde Gran Canaria y Valencia Desde la cumbre, pico de las nieves, a 1.900 metros de altura, un saludo Ya nos escuchamos por ahí, juezeles, un saludito, 7.3 Vale, cuídate, ya se van las condiciones, gracias, gracias Gusto